Aquí con mi compa Fernando Llanos, viejón Y los del Cristo viejo, y jálese compa Gio Y con mucho respeto, a toda la gente chambeadora El de arriba, siempre está presente mi pa Para toda la gente del campo, para toda la gente trabajadora viejo Mucho tiempo trabajé, es como todo, hay que saberlo hacer A chambear me dediqué, no tuve estudios Y al campo me rifé, pues no había de otra Tenía que ayudar, a mis padres Apenas a corta edad, aunque sea un taco de tortilla con sal Yo lo sabía aprovechar, no está pelada, y unos me tenderán Gracias a Diosito que me ha ayudado Y a mis padres que tanto me enseñaron a trabajar Pero aquí sigo de frente, nunca me supe rajar Los consejos de mis padres, siempre los supe llevar Si tienes algún pendiente, nomás échale ganas Que el de arriba está presente Ese que te ayudará Y si quieren algo en la vida viejón, hay que trabajar macizo viejo Atrás de las cámaras, del compa Paco viejón Cambiando derecho voy Aquí en el rancho, la navego yo El cantar de los gallos, en las mañanas Pues ese es mi reloj La vida nos ha cambiado pa' ayer Y aunque mi viejo del cielo nos dé Orgulloso de... Pero aquí sigo de frente Nunca me supe rajar Los consejos de mis padres, siempre los supe llevar Si tienes algún pendiente, nomás échale ganas Que el de arriba está presente Ese que te ayudará Así es Dios está Con todos nosotros Con uno más pariente Teniendo fe Todo se te hace realidad viejo Ánimo pariente